Alba, alba, alba Buah, chico, ¿cómo están? El gato está más laqueado que la hermana que tiene al lado Dale Shaggy, voy a tomar te llueve ¿Ah? ¿Qué hueá? ¿Puedo tomarte? Ah, pero te va a demorar como una hora Pobre chico Yo me quedo vigilándola Voy a seguir avanzando Te espero, si se encuentro al final No sé con... ¿Qué? No te entendí Ni una hueá Ah, cuando hablas chino Te escucha robóticamente Tengo 5.000 dólares Gracias Ahí está el portal Lo encontré Eh... Encontré el portal Derrota a 4 Carapazones Oceánicos Chicos, ¿vieron eso? ¿Vieron eso? Soy un maestro Soy un maestro puchamón Sí Este es de color Es de color... Verde, si no hay que verlo Yo no he recogido Ah, tengo 38 Pero no he recogido No he recogido No he recogido Más este... ¿Cómo se llama? No he recogido No he recogido No he recogido más... Ahí se me olvidó el nombre Más vallas Está lleno de vallas por todos lados Yo creo que al principio Como que uno va recogiendo muchas cosas Y después ya con el tiempo te vas dando cuenta que En realidad no es tan... O sea... Una vez que ya tienes... Una vez que ya tienes una cantidad de cosas Ya no es tan necesario Como que al principio nada más Y después ya no... De hecho, bueno... Este... Este traje que yo tengo no es... No es el mejor Eh... Pues se les decía que me faltaba todavía No es el mejor En fin Tengo que sacar el mejor Y aquí había... Había un... Acá hay algo No sé si... Hay algo realmente O es como la otra Es como la otra No hay nada Tal vez si no sé A ver No sé... Por aquí O sea... Pareciera como si hubiera algo Eh... Ahora... Ahora no sé, ¿eh? La verdad que no tengo idea Es escrito Pero es como debajo de ese... De ese pilar gigante... No hay nada O sea... No digamos que hay algo acá O sea... Simplemente es como para... Que vengas a mirar un ratito y se acabó Ahora... Te hace... Como que te obligan a explorar mucho la verdad Porque... Eh... Te hacen explorar sí o sí Imagínense que en este mapa solamente hay dos NPCs O sea... Dos muñequitos que te hablan Bueno... Y... Aún así... Si o sí... Eh... Tienes que... Péter esté en todos lados para poder saber si lo vas a encontrar Bueno... Y tengo que completar esas dos misiones Acecha... Acecha en la oscuridad Dice... Ahora... Por lo menos... Aquí... Bueno... Esa es oscuridad... Y no había nada Son dos misiones... Pero... Tal vez ni siquiera... Como que acechen mucho la oscuridad No sé... Por lo menos... Estas cosas no me interesan Son semillas... Por lo menos a mí no me interesan Eh... Es una casa vacía... No hay nada... Eh... Venimos de... Ah... Venimos de acá... Ok... Ok... Y tenemos... Acecha en la oscuridad... Ah... Eso es agua... Ojo... Pareciera... Pareciera... Pero... Creo que sí... Y hay más lana... Pero... Imagínense... Tengo... Cuánta lana tengo... Tengo... Muchísima... Tengo como 90 teclas de lana... Y... Ya... Sacar para... Es como para qué... Por lo menos por ahora... O sea... No sé si... Realmente... Ah... Y aquí vamos a poder subir... Bueno... Ya... Aquí vamos a poder ver... Más o menos... Un poco más... Lo que pasa... Muy bien... Y ese... Como... Que acecha en la oscuridad... Como que me suena... A... Tengo que ver... Bien... Nosotros venimos... Sí... A ver... Vamos a tirar... Desde acá... Lo veo a 100... Lo veo bastante... En ese... Ahí se me ha hecho nada... Ese no es... No es un gran... Monstro... La verdad para nada... No... Me lo puedo creer... El tema de esto es que, claro, voy a partir en el portal principal, bro, y nosotros venimos de allá, creo, sí, de allá, me la voy a pasar, no quiero pelear, me interesa, esto esto ya lo vimos, ya lo vimos, no, por qué, verga, hermano, en serio, es una puta mierda esa weá, weón, que te obliguen a pelear es como que bien, bien hijo de perra, weón, porque, no es que te obliguen, pero, porque en cierto modo, si no les pegas vas a correr y te van a molestar bastante, la verdad, las piezas de, para poder crear portales, ya sobran, o sea, es como que ya no voy a más, por qué, verga, voy a pasar, te dan demasiadas, te dan demasiadas, te dan demasiadas, de ahí, número 104, y ahí está amaneciendo en, sí, estamos bien, ten mucho cuidado de caerse, pero es que la verdad que, la mierda, después te pierdes y el problema es ese, que no sabes de dónde vienes, o dónde vas, o qué viste, o qué no viste, porque como es tan grande esta mierda, o sea, a ver, son mundos, entre comillas, pequeños, entre comillas, porque la verdad que igual, a pesar de que, no son tan, tan grandes, te pierdes con toda la vegetación que tienen, que no sabes, y eso también ya lo revisamos, esto acá, estoy seguro, y que peleamos allá abajo, creo que fue por ahí donde me caí, si de esta casa le hemos abierto, después, entonces, vamos a darlo ahí, que Scriptures, voy a darme un poco más, Ah! Acá hay un NPC. El día es corto y tengo trabajo para regalarme hechos de la mano. Rompí mi hechos a hacha de lañador. Echadme otro café sin un juego que está en la lava y no puedo eliminar la niña. Ya, o sea, me quito la hacha de lañador que yo tenía. Entonces quiere decirme que tengo que hacer otra hacha de lañador. Pero bueno, ahora mismo, o sea, yo creo que eso no es tan difícil de hacerlo, supongo. Ah! Un lingote de bronce y lo tengo. Solo tiene el gato. No lo tengo yo. Pero no tengo, o sea, a ver, podría hacerlo, pero para qué. Voy a esperar a que tenga el gato y ahí me lo haga si me haga un H. Él tiene, así queda bien. Y esto es carbón. Voy a sacar algo de carbón por si acaso. Por si acaso. Necesitaríamos carbón. No tengo. La torre. Entonces, según este mapa, hay dos, o sea, hay uno más todavía. El portal ya sabemos dónde está, porque sabemos dónde está. Ahora, derrotar a esos monstruos que nos piden, yo no sé, aquí no me quiero caer, fíjense. Tiene caída bien grande. Y aquí donde entra. Carbono. Se sirve. Yo no entiendo por qué, güey, me... Se arreglaba. No sirve nada hacia arriba. No sirve nada hacia arriba. Brother, ¿por qué? Bueno, yo nunca fui bueno en Minecraft. Hacen esta mierda. No sirve nada. No sirve nada hacia arriba. No sirve nada hacia arriba. Ya, ya caí... Uy, otra mierda. Fíjense. Casi me pudo haber caído, güey. Casi, güey. Ah, y ya me di la vuelta entera Está jodiendo la vida Y aquí hay otro Hay dos portales Está este Y está el otro Ahora, ¿dónde, güey? O sea, tienes dos portales Tienes un portal que te lleva acá Territorio de Calum Y tienes este, que es el que yo quiero Picos de Granates Lo que pasa es que llega acá Así que tenemos que ir a ese Fíjense que hay dos monstruos E incluso tres Son tres monstruos Ya me di la vuelta completa Y no encontré A ver, no encontré No encontré Ese último NPC Que debería estar en algún lado O sea No tiene mucho sentido en que no esté Tiene que estar, pero ¿Dónde? Acecha en la oscuridad Eso es algo que me Que me da curiosidad Que ve que hay acá abajo No hay nada No hay absolutamente nada Ahora Ahora, claro Es súper raro Encontré a uno Barranco Es muy parecido a Minecraft En ese sentido O sea, en esto por lo menos En los bloques Y voy a llegar igual Para arriba Ahora Sigue saltando Y chau Ahora No veo nada A ver A ver Y llegué Acecha en la oscuridad De las otras tres larvas Marinas Y ahí abajo hay algo también O sea Podríamos ahora tomar Y decir Sabes que Bueno, no importa Vamos a irnos para El otro lado Ya fui para ese lado Voy a darme la vuelta Completa Pero para allá No es una buena idea Tal vez Hay algo que no haya visto Definitivamente hay algo Que no he visto Yo venía de acá O sea Porque decidí Darme la vuelta Para el otro lado Ese fue el leñador Aquí entramos También Ahora Esos monstruos No sé Ahora son tres O cuatro monstruos O sea Son tres o cuatro Voces Que hay que matar Están hablando De que No va a ser fácil Para nada Miramos Acá Hay algo Pero Tal vez No hay nada No hay nada No hay nada O Ernesto No hay nada No hay nada A ver, el gato El gato se fue Yo sigo jugando Pero No me quiero adelantar tanto a él Y claro, como él no está Yo estoy ganando experiencia igual Y eso es algo malo De cierto modo Lo necesito a él también para que me ayude Si no, esto no tiene sentido No, puta mierda Si no, no tiene sentido O sea, jugar solo no tiene sentido Es absurdo yo creo Sentarte a jugar este juego solo No le encuentro la gracia Es muy entretenido Definitivamente Pero con amigos Solo no Solo no Ahora lo juego solo porque ya igual he avanzado bastante Y entre comillas bastante Porque no sé cuánto es bastante la verdad Lo estoy jugando solo porque sé que el gato va a volver Y sé que vamos a hacer cuando Pero O sea, vamos a seguir grabando episodios de este juego Pero Por eso nada más Y porque igual es buen juego O sea, se los recomiendo Si lo van a jugar con un amigo Cómprenselo en Steam Pásenlo bien Definitivamente van a pasar bien Dudo que no lo pasen bien Sobre todo si les gusta este tipo de fuego Y bueno O sea, no sé si está barato Pero por lo menos está 10.000 pesos chilenos Que son como No sé Serán No sé 10 dólares creo 12 dólares 15 dólares Están ahí Tengo que poner el estilo Y bueno No es tanto Para el juego que es O sea, para lo que entrega el juego Sí Yo creo que el juego entrega Lo que necesito entregar Está bien hecho Yo creo que lo vi en algún momento Pero nunca lo jugué Y el gato fue el que nadie jugó Él fue el que Que me incentivó No Bueno, no gustan todo este tipo de juegos Como Terraria Como este Como puta Todo lo que es simulación Todo lo que es rol RPG O sea, hay juegos increíbles En serio Realmente hay juegos increíbles O sea, muy bien Muy bien Muy, muy bien Realmente todo Hay juegos que son con amigos Y otros que no De verdad es con amigos Este es con amigos Hay varios que son con amigos Porque si no Se vuelven un poco aburridos Ya bueno Podemos Casi me caí Me voy un poco acostumbrando Pero Casi me caigo O sea Me va fuerte Me va más de 100 Yo creo que por mapa Más o menos Son como 40 minutos O 50 minutos Dependiendo De lo que lo estás buscando Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Au Está que aún tengo lag Y voy a pegarme un cagón ahora Eh Pero ahí va a perso O voy o voy O me llevo el PC al baño Y juego mientras cago Ya Te están Te están El mundo entero Te está escuchando Oye Encontré Un NPC Encontré Pero no he encontrado El otro todavía Y encontré Encontré Hay dos portales aquí Uno que te lleva Hacia el dragón Y el otro que te lleva Hacia el otro dragón Y hay cuatro dragones No hay uno No hay uno No sale No se por qué No me las he consumido todavía Son vallas Pero bueno Encontré Esmeraldas Verdes Frutas Eso es lo que necesito Esmeraldas Verdes Frutas ¿Dónde, bro? La necesito así Con urgencia En alguno de estos lados Tiene que haber Porque por aquí O sea Es como el único lugar Que pienso Que podría haber Esmeraldas Esmeraldas Verdes Frutas Esa voy a dar Lo que necesito A ver Voy a acabar Un poco A ver Si encuentro Si hubiera Si hubiera ¿Dónde vamos? Tengo cuatro Y para hacerme Y para hacerme el traje Otro Necesito por lo menos Uf Muchas Unas 20 Por lo menos Pero no sé No sé En qué momento Las encontré He estado matando Todo el rato Y Eso es lo que he hecho A la vez A los monstruos ¿Qué me lo pido? No lo sé No sé Bueno Bueno chicos Eso va a ser Por hoy La verdad Así que nada Nos vemos en el próximo episodio Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten los videos Comparten el canal Y los veo pronto